El ex procurador de Nicaragua, Alberto Novoa, dijo que con la muerte del preso político Edi Montes, las autoridades violaron el reglamento de la ley 472. La ley general de armas y explosivos establece qué tipo de armas se pueden encontrar entre particulares y a qué autoridades se les permite el uso de armas de uso restringido. Entre ellos está el ejército, la policía y el sistema penitenciario, que se conoce como armas de guerra, etc. El reglamento de la ley 472, que es la ley del régimen penitenciario, establece claramente que al interior de los pasillos, de las instalaciones de cada uno de estos centros, no se pueden portar armas de guerra, no se pueden portar armas de uso restringido. En este caso, un AK-47, que es un arma de asalto, es un arma de uso restringido. Entonces, es ilógico que vaya a custodiar a internos desarmados, a lo interno, en el interior de las instalaciones, con armas de restringido. También tomando en cuenta que ahí nadie decretó un motín, nadie decretó ninguna alteración de orden público, nada. Entonces, por lo tanto, los miembros del sistema penitenciario, incluido su director, violaron la propia ley y violaron el reglamento al autorizar, primero, la penetración de gente armada con armas de asalto, y segundo, la ejecución o disparo en contra de personas que estaban en defensa. Novoa afirma que esta situación podría traer graves consecuencias. La consecuencia es que tendrían que deslindar responsabilidades, tanto que dio la orden, como que ejecutó la orden, porque no estaba en peligro la vida de ese señor, de ese custodio, de la policía. No puede alegar legítima defensa, no puede alegar absolutamente nada de esas causas de justificaciones penales, sino que es un simple homicidio, un homicidio, un homicidio, o sea, la muerte de un ser humano por otro. Ese es el homicidio. A diferencia del asesinato, que es un homicidio grabado con determinadas características. Pero él, este señor custodio, como es un civil, él tiene que ser juzgado por las autoridades civiles. Él no es militar, la policía no es militar, los sistemas penitenciarios no son militares y no pueden ser juzgados por unas leyes militares. Gracias. Gracias. Gracias.